bienvenidos a oxygen not included muy bien que estamos en el capítulo número 36 si no me equivoco ciclo 598 vamos a pasar los 600 ciclos con este capitulito así que vamos a ir bastante pero bastante bien miren todo el crudo que estamos haciendo acá yo creo que es un crudo lo suficientemente denso que temperatura tiene esto 83 bien esto está espectacular acá tenemos 8 kilos de gas natural o sea ahora mismo yo podría agarrar y construir aquí o aquí donde sea un un generador de gas natural directamente o si queremos almacenamos este natural para en un futuro utilizarlo directamente para los hornos puedo agarrar y hacer una pequeña sala aquí donde tengamos mucho gas natural que tire poco a poco el gas natural hacia la parte de los hornos bien a lo que vamos que vamos a hacer en este capítulo lo primordial sería intentar seguir recolectando todo el crudo posible intentar empezar a armar el cohete con el sol no el sol y fue el truso no con el petróleo en gym lo único malo que el petróleo en gym es que creo que no tenemos suficiente material o sí a no ya lo investigamos perfecto entonces tú ya estamos ya estamos aquí voy a poner para que investiguen este vamos a empezar a hacer entonces el petróleo en gym y por otro lado vamos a intentar hacer una apertura por aquí para que podamos ir a recolectar lo que viene siendo el aire en el último capítulo en el directo que hicimos hicimos esta zona para poder recolectar el cooper aunque dicho sea de paso miren tenemos 4.300 de acero hay un poco más de acero en la zona donde está el regolito porque creo que rompieron un par cayó en un par metal y todo lo demás y cooper y lit tenemos 26 toneladas una cosa que me dijo un duplicante y es muy cierta que podría ser sería básicamente como tenemos un ambiente bastante bueno por todo el lugar este que tenemos aquí sería cambiar los cables y cambiarlos y ponerlos de él ya que este lugar nosotros lo tenemos una temperatura bastante buena así que el cable en sí no se va a romper no va a pasar absolutamente nada lo único que tengo que intentar hacer por aquí es poner un par de mostos en esta zona porque el rock cruiser que tenemos en este lugar empezó a emitir bastante calor y ahora mismo esta zona que tenemos aquí de plantas está con temperatura alta así que hay que impedir más o menos que siga pasando eso aquí también hay que reconstruir un par de de cositas porque si no la temperatura se va a seguir metiendo y bueno eso va a ser obviamente malo que acá me pasa que no sé si creo que si lo abro por dos segundos esto se va a empezar a chorrar agua para cada un cálculo no sé cuando sólo veremos ahora entonces lo ideal sería intentar conseguir un par de de mostos vamos a poner uno por aquí como dije otro por aquí y otro por aquí la favorita tenemos un montón en este mapa favorita hay demasiado aunque tampoco es que tengamos muy poco en ningún mapa en realidad casi todos los mapas tienen mucha favorita así que no hay problema bien vamos a intentar bajar por acá vamos a hacerlo bastante bastante movidito esta zona intentar cavar más o menos estos bloques y después que bajen los duplicantes ellos solos más que nada aquí lo que voy a hacer es conseguir el mosto jadeante este que tenemos aquí vamos a romper voy a pedir que bajen un par de escalones no pueden bajar por sí solos así como se construye una escalera por acá les sigo pino que escabe vengan y rompan este y acá para llegar a romper esto van a meterse por aquí y por aquí y hay cálculo que llegarán tranquilamente y tendremos tres mostos más tres wisi world más para nosotros ok de paso también tenemos que intentar investigar como último este que hizo lo habíamos visto yo que noche a no si creo que sí no sé un hot polule ok significa un gacer de oxígeno contaminado acá poco a poco también tenemos que pedirle que vengan subiendo acá se paró la cosa porque no pueden subir porque tenemos lechuga por aquí bueno vamos a poner así y ya que vayan subiendo ellos solos acá estoy viendo que podemos la puedo la puedo cagar bastante fuerte porque va a caer agua contaminada aunque bueno acá se va a mantener agua salada pero esto va a caer y va a empezar a rebalsar bueno ya veremos cómo solucionamos este problema no importa vamos entonces a lo que vamos vamos a ponernos por aquí mano a las obras a ver cómo construimos el cohete en realidad yo el cohete creo que lo mejor sería construir en una zona lo más cercana posible aquí además ya tenemos construida por lo menos las bunkers dur por aquí que nos van a ayudar bastante bien puedo romper estas dos y reconstruirlas un poco más al costado para hacer básicamente la salida del cohete el cohete no va a tocar esta parte o sea recién vamos a intentar hacer el cohete a partir de estas dos bunkers dur que vamos a colocar en este lugar o sea que el cohete vendría más o menos por aquí como tiene que ser un cohete bastante grande y además aquí tenemos un un geyser de agua limpia hay que intentar modificar un poco el terreno para hacer que el cohete caiga y salga bien ok además si vamos a hacer lo de petroleum engine lo mejor sería intentar hacer el cohete del tamaño más factible posible en un principio o sea para que nosotros podamos ir modificándolo poco a poco ok entonces primero que nada tendría que contar ya sabemos que aquí más o menos cómo se pone la situación hay que contar más o menos un bloque que vendrían a ser estos a partir de este bloque bueno ahora me parece que no lo voy a hacer así o sea no vamos a hacer una forma así pero por lo menos vamos contando los espacios aunque creo que tampoco porque después para hacer esto lo vamos a tener que mover un poquito más acá porque si no tendríamos que romper esta zona del costado y no conviene así que directamente lo hacemos así vamos a romper acá un par de bloques vamos a pedir que vengan a acabar la el regolito como tiene que ser ponemos ahí ahí bueno yo calculo que ellos vendrán solitos no por favor hacedme caso bueno y calculo que con esta altura será más que suficiente así que vamos a empezar directamente construyendo todo la el vapor que se produzca y todo lo demás se va directamente se va a destruir ok además voy a romper por acá esta agua salada va a salir obviamente lastimosamente va a caer o sea se va a perder en algún lugar miren acá también tenemos una zona de agua salada de poder velocidad máxima si ya los dupli se ponen a trabajar un poquito más rápido y bueno acá como vamos a abrir esta zona lastimosamente como también el regolito va a caer esta agua salada o se va a transformar en vapor o se va a terminar eliminando en algún momento pero bueno la idea sería más o menos eso acá la vez pasada creo que contamos como que no no iba bien el cohete en esta zona porque necesitamos la altura no era adecuada pero si lo hago acá tengo miedo que pasa que lo que tengo miedo es que cuando el petróleo engine salga para arriba empieza a perder tanto calor que acá se me calienten estos bloques estos bloques estos bloques ya están calentados pero estos bloques de aquí y termine rompiendo el reservo de aquí de oxígeno dicho sea de paso a cabo hay que construir un sistema de oxigenación también nuevo ok es algo que podemos puedo empezar a hacerlo ya incluso el volcán este de agua que tenemos aquí nos puede ayudar bastante para hacer esta cosa lo más rápido posible todo esto hay que intentar cavarlo lo para abajo a ver de haber un segundo puedo bajar acabar más o menos esta cantidad de bloques por aquí acá los duplicantes bajan tranquilamente así que puedo bajar 1 y bajar 2 y bajar 3 y ahí lo dejamos toda esta parte lo rompemos tranquilamente aquí podemos bajar 2 y acá podemos bajar otros 2 más nos sabemos todas las lechugas pero bueno no importa y acá los cangrejos esto no vamos a ir matando ya no me hacen falta tener tantos así que sería lo ideal para mí por lo menos en matarlos eliminarlos lo antes posible bien ciclo 599 ya vamos a pasar al ciclo a un ciclo más al ciclo 600 me falta poquito y bien aquí vamos a ver cómo hacemos esta zona bien aquí lo único que quería hacer yo realmente es poder bajar con los duplicantes y que puedan construir aquí una zona para que puedan ingresar por este lugar y meterse y sacar lo que viene siendo él el aire aunque tenemos aquí hay mucho aire en 14.6 toneladas lo principal sería que todo este año que tenemos aquí lo almacén en la zona de arriba no lo utilicen para hacer acero ni nada por el estilo porque es muy caliente y posiblemente aunque la verdad no no creo que tenga un efecto raro pero puedo construir aquí una una planta de energía o sea un refinador así utilizamos directamente por esta zona un refinador que sacamos aquí el aire y transformamos en en acero y así continuamente y bueno lo único malo es que el enfriador cuando es que tendremos que hacer una planta de energía renovable así que no nos vendría bien bastante bastante bien para ser sincero bien acá estoy cagando estoy dejando encerrado los pobres no me di cuenta pero ok ok acá rompemos todo esto bueno el agua está que intentar eliminarla lo antes posible así que es lo que vamos a intentar hacer acá vamos a seguir cavando por lo menos toda esta cantidad de bloques hasta aquí y me parece que sí lo que voy a hacer más que nada es intentar construir es intentar construir lo que viene siendo él el cohete directamente bien vamos a empezar entonces ya tenemos acá el crudo por lo menos suficientemente cerca hay que entrar hay que hay que solamente transformarlo en petróleo y ya está eso nos va a costar un poquito de energía pero bueno acá tenemos el sistema correctamente acá estuve viendo que los bloques que son construidos contiguos a este digamos al bloque bunker se rompen porque tienen un rango de impacto o sea lo que yo debería intentar hacer cosa que no se puede es construirlo en un bloque más arriba por ende cuando construyamos otra vez algo vamos a vamos a construir de esa manera bien entonces a ver qué estamos haciendo por acá construyeron las escaleras sí así que se pueden ir tranquilamente acá pueden bajar subir correcto acá lo que estoy haciendo es intentar tirar el agua todo para abajo para que pueda abrir por acá y que caiga el agua directamente en la zona de abajo también y después ya cerraremos bien para que el sistema bueno no importa el agua para que después del sistema de agua agua limpia que vamos a producir con este geyser funcione bien que bueno también se van transformando ni en vapor y encima la temperatura es hermosa en este lugar está verde cita y todo en 20 grados bueno realmente creo que la temperatura en el mapa en sí no hay zonas realmente calientes así que tampoco es tampoco es tanto bien entonces a ver voy a poner acá prioridad 8 porque quiero que primero me cabe me cabe no sé cómo se dice me cabe me cabe quiero que primero cabe esta parte hay que buscar el acero que tenemos enterrado por acá no sé dónde se quedó así que bueno vamos a ver el petroleum engine si lo controlo acá hay que construir después déjame ver un segundo hay que construir después este el tanque de oxidita el tanque de petróleo el el cargo bay y el y esto pero no puedo construir módulos de búsqueda así que hay que hacerlo un poquito más abajo lo ideal para mí por lo menos sería construirlo al petróleo de engine en esta zona bat batra va a emitir calor más o menos 8 bloques para abajo así que habrá que encerrar más o menos esta cantidad y acá podemos hacer un sistema para que podamos absorber ese calor y empezar a producir un poco de energía también a partir de eso bien acá voy a construir escalera simplemente para que puedan construir los destruir los bloques búnkeres que tenemos acá y en cuanto al geyser de agua limpia de aquí simplemente lo vamos a intentar encerrar y acá hacer un sistema para que produzca en oxígeno acá como estamos con esto está produciendo la suficiente energía sí correcto me acaba de romper algo no bien ok acá tenemos bastante acero también así que tener un poquito de precaución siempre quiero estar atento muy pero muy atento a esta zona acá tengo como acá tengo colocado el zoom que raro que no me no me notificó cuando estaba viniendo no sé si yo estaba tenía la cámara como no sea atrapada o algo así se puede ir algo me está diciendo como siento como que no se puede ir por eso se está quedando acá se vas o nada que ver no puede que después se queda que ver bien ok acá todavía falta que caben un poquito más creo que aquí ya no pueden bajar no hay algún encerrado en este lugar como hizo para como como what the hell acá con que me está faltando un bloque citó para que puedan bajar pero había uno que estaba acabando aquí así que no son de dónde se metió ok acá cómo estamos con la temperatura pasa que esta zona se está volviendo un poco loca porque al fin y al cabo el el acero que tengo acá lo debería dejar funcionando o sea debe dejar que se caliente un buen rato y después de un tiempo hacerlo funcionar voy a poner acá un par de bloques de cooper y acá podría construirla a ver si se puede déjenme ver una memory togling que pedí que pedí que se construya acá no sé qué pedí que se construya vamos a buscar la memory togling pasa que la memory togling me gustaría que esté construida con otras cosas aquí debería ir justo 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 está mal construido esto porque esto tiene que ir acá y el otro tiene que ir en el en el receteador oh my goodness o sea debería ir acá pero bueno no importa lo que voy a hacer ahora va a ser cancelarlo directamente lo voy a meter con este cable haga voy a unirlo por acá y voy a hacer que los generadores de este dejen de funcionar recién cuando aumente la temperatura a más 200 es cuando se van a aprender podría poner acá que no pasa cuando se aumenten a más 200 se deberían prender pero con la memory togling no lo voy a poder hacer funcionar muy correctamente es algo que le intente construir un poquito más arriba aquí y cambie los cables digamos como en su disposición voy a intentar hacer eso a ver qué tal sería este que viene por acá este viene por acá este viene por acá este hace un puente por acá y ya de acá estos dos agarran directamente la automatización acá simplemente con prioridad 9 a todo y salvo estos dos listo estamos acá pobre esto no está funcionando como tiene que ser y obviamente la la esto lo voy a poner en below para que deje de funcionar por el momento acá tenemos suficiente energía correcto bien acá ya destruimos casi todo así que vamos a romper primero que nada todo el las bunkers está para que tengamos suficiente espacio para el para el petróleo en mg que me parece que lo mejor va a ser construirlo en esta zona y va a construir acá al final pero me lo construimos aquí después se va a romper obviamente no quiero más o menos medir el tamaño vamos a hacer un bloque para acá mejor no claro que justo está ahí el el bendito geyser así que sí sí sería mejor construir en este lugar ok bueno vamos a agarrar vamos a hacer un buen pozo son ocho bloques así que contando más o menos a partir de dos bloques de aquí contamos ocho bloques para acá o siete en realidad y rompemos esta sería más o menos la zona para el petróleo en el gym dale ahí vamos ok qué temperatura tenemos 123 y acá qué pasó 47 grados que nos quedamos sin sí nos quedamos sin sin fosforita me parece ahí aquí tenemos aquí tenemos ok acá nos falta fosforita así que lo que voy a hacer es mandarle un poco de fosforita ya que estamos vamos a poner esto por acá y un conveyor loader que lo vamos a hacer de cooper como el cooper lo tenemos casi siempre así que siempre vamos a meter cooper 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 todo el tiempo ok cables y donde meto cables de cooper también lo vamos a hacer los cables y vamos a hacer que se unen directamente en esta zona y ya está ya ya tenemos el sistema para que para que los duplicantes puedan proveerle o qué fosforita a ver quiero que esto esté más o menos construido así ya lo ponemos quiero que empiece a funcionar he colocado a irón si bien ahora mismo están paradas así que no van a funcionar por un buen tiempo lo que voy a esperar aquí es que la temperatura aumente por lo menos hasta los 200 grados así que aquí lo vamos a activar arriba de los 200 grados va en realidad no tanto voy a poner 195 ya en ese en ese momento ya actúan perfectamente bien y acá bueno acá realmente no hace falta que coloquemos nada esta está por salir se abrieron todas las puertas correcto no pasó nada correcto 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 creo que es la única forma de poder más o menos controlar esa zona para que no se me rompa porque si no se me rompe siempre pero siempre voy a construir un par de escaleras para que puedan venir a romper en esta zona quienes puedan poner prioridad 8 la prioridad 9 a ti en prioridad y es uy pero me acaba de quedarse encerrado se vas se vas podés venir a construir aquí no no acá tenemos el acero son 400 no más a 400 no más seguro voy a pedirle que cabe un poquito más aquí abajo y ahora vamos a cancelar esta excavación así se pueden construir más que nada las cosas que tener que necesito bien entonces me tengo que zampar primero la lechuga que tenemos aquí porque esa lechuga no me está dejando construir correctamente mis cosas ahí va perfecto vamos construyendo ahí ahí va y acá tenemos la otra cantidad de acero que es cuánto de aquí 400 más es malo y listo ok están cayendo meteoritos más meteoritos bien ahora acá tenemos que intentar que intentar hacer el lío básicamente tengo que intentar hacer vamos a ponerlo de amalgama de oro si amalgama de oro vamos a utilizar vamos a absorber por acá y hay que hay que producir obviamente en petróleo a partir de este crudo que tenemos en la zona bien vamos a matar estos cangrejitos que me los veo con cara mala por aquí lo ideal sería que el crudo que el si el crudo que sacamos de aquí venga por acá y en esta zona controlamos un sistema para que se refinen a petróleo correcto petróleo esto también hay que azúcar vamos a hacerlo de acero mejor porque se me acaba se me acaba el se me acaban los materiales y no quiero que sea me va a quedar sin después vamos a ponerlo al revés algo tal que así y acá construiremos solamente bloques porque no hace falta construir otra cosa con bloques normales estamos a casi haría falta que construyamos con bloques insula y para evitar que la temperatura del crudo que tenemos aquí se disperse y acá obviamente bueno ya el crudo entraría a lo que viene siendo algún reservorio o algo por el estilo o podemos hacer directamente una línea de mad de si hasta acá más o menos sería la línea me parece que voy bien bien por lo menos por lo menos hicieron caso por lo menos ya acabaron todo este lugar correctamente vamos a romper acá vamos a romper acá y acá estos cuántos bloques son 7 ok eso significa que aquí en nos entra tranquilamente el petróleo en el gym ahí miren acá otra vez me rompieron todo esto va no me rompieron si no volvieron a cargar todo el lugar con con regolito ok mackay ahora falta que vengan a terminar de cavar a esta zona solamente está acá construyendo una montañita no van a impedir el paso de mis duplicantes se van a terminar quedando trabados bien ya rompieron acá así que hacemos simplemente la construcción va el petróleo en el gym y el tanque de oxirita de oxi cómo se dice de oxirita así sería el tanque de oxirita ahí ok el tanque de aquí simplemente vamos a hacer un traspaso como acá no tenemos agua directamente vamos a hacer el traspaso así recto aquí no tenemos creo que lo mejor sería bajar directamente hay que bajar cuatro bloques un dos tres cuatro hasta aquí y acá le metemos otra vez ok y por acá ya más o menos a esta altura calculo aquí ya lo podemos empezar a hacer subir no creo que está en esta altura el bloque así que lo vamos a construir más o menos a la altura de lo que van a ser cerca de las escaleras para que puedan entrar bien bien las tuberías y ahí ya estaríamos que esto ya subimos por acá por acá y pedimos un par de escaleras en este lugar como tiene que ser y listo ya acá tienen para construir muchísimo esto voy a poner prioridad 9 porque es lo que primero quiero que construyan y después todo esto prioridad 8 porque es algo esencial para que funcione pero bueno yo sé que en este capítulo no me va a dar tiempo porque son demasiado lentos y porque bueno ellos son así los duplicantes que se puede pedir estoy a poner prioridad 1 pero no quiero que lo reparen el agua que tenemos aquí tiene acá hay un refinado tiene una temperatura bastante alta ojo pero el agua como que está templando un poco también la zona acá el agua está de aquí del del geyser este va yo quiero que se dispare para esta zona más o menos aquí entonces yo voy a intentar hacer que entren por aquí los duplicantes y hagan acá la construcción esto todo esto se va a cerrar con bloques insula y insula insula y entonces el agua lo vamos a mantener en este lugar esta misma agua la vamos a utilizar para producir en una zona de abajo oxígeno a partir de un electrolizer tal cual acá ya lo construyeron perfecto vamos a hacer entonces el tanque de oxígeno para que quiero oxígeno obviamente para que produzcamos oxígeno a partir de un refinador la zona toda esta de construcción va a estar por este lugar ahora en la temperatura que ganaremos acá bueno son cosas que vamos a correr el riesgo obviamente pero no queda otra acá la idea sería más o menos tapar algo así y acá no hace falta que sigan controlando por favor el otro tanque va a venir por aquí el tanque de auxilita vamos a hacer un hay que hacer un country porque si no no van a poder pasar lo ideal sería que sea aquí el country pero no va a poder bajar después y hacerlo de este lado sirve la verdad sirve sirve pero cuando despegue el cohete lo rompe así que sirve hasta cierto punto no lo puedo construir de todas formas ahí y el otro country no sé si lo puedo construir por acá no no puedo no puedo y se lo controla acá así los duplis pueden pasar por acá y no tienen que estar por esta zona de las escaleras porque estas escaleras hay que romperlas por no van a dejar de construir el el equipo el tanque aunque hay miren la cara construyeron bien todo correctamente perfecto aunque ya tenemos solamente falta la electricidad electricidad que vamos a mantenerla o darla de dónde de dónde puede ser esta electricidad no sé de aquí es que esto que tampoco es que produzca demasiada energía en o sea si no me llevo a quedar sin energía aquí el cohete deja de funcionar ya que tenemos muchas cosas la verdad y el que funciona el cohete es algo bastante bueno para nosotros es necesario está viniendo no no sé por qué escuchaba como ruidos como como que posiblemente esté viniendo el cohete ok entonces por aquí habíamos construido esta zona ya creo que en teoría tendríamos que haber conseguido las wisi world no no las conseguimos what qué pasó no 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 terminaron de construir o algo sí sí terminaron de construir pero no vieron a acabar todavía voy a poner prioridad 9 a esto por si no ellos se toman su tiempo ahí está calculo que ahora sí por favor por favor o no pueden llegar aquí no si pueden llegar re contra re llegan así que no no eso no tiene que ser un problema real por acá abajo también deberían haber podido entrar a esta así entraron todo incluso creo que hasta tiraron gérmenes no si no bien acá se generó una puerta una puerta de agua bastante bastante oportuna para mí acá simplemente rompemos subimos dos bloques y vamos subiendo de dos en dos ahí vamos y una vez que llegamos aquí vamos ya veremos qué tenemos en este lugar así terminamos de explorar las zonas que nos faltan un capítulo que quiero hacer va a ser un capítulo de casi 100 siglos o por lo menos hasta el ciclo 700 aunque hay donde voy a basar solamente en la recolección de materiales pero primero quiero construir este este de aquí porque vamos a demorar bastante en traer niovio poco a poco además lo primero que tengo que hacer nuestra el niovio sino investigar qué son estos otros materiales que me está trayendo aquí si alguno es niovio uno de estos de aquí genial ya tenemos el sistema perfecto entonces pero bueno miren acá que como demora la gente como demora hay que estar poniendo prioridad 9 porque si no no hacen caso de más bien a reparar esto que tiene prioridad 1 hay alguna razón por la cual no puedan ah ya sé por qué no lo construyen no pueden construirlo porque está este bloque estos bloques aquí que impiden justamente su construcción bueno vamos a romper esto y no me queda otra porque no me encuentro que construyes aquí el el ganty por más que después lo destruyan y todo lo demás no queda otra voy a poner prioridad 8 para que por favor construye esto de aquí primero y después construye todo lo que que vos quieras pero por favor hacerme primero lo que estoy pidiendo por el amor de ala ahora no lo puedo construir real otra vez aquí no me deja aquí por favor decime que sí decime que sí decime que sí bueno hay cálculo que lo pueden no tampoco lo van a poder hacer porque no pueden construir escaleras en esa zona tienen que romper estos bloques primero no pueden no pueden no puedo creer que estos bloques de acá me estén básicamente violando el violando todo vamos a construir así o tampoco pueden vamos a construir un par de escaleras acá y ya está que rompan todo creo que no pueden llegar ahí como no pueden llegar directamente no lo hacen acá tampoco deberían poder llegar así que vamos a hacer unas escaleras directamente de este tamaño ojo porque acá el regolito que cae es un regolito caliente que ya estamos viendo aquí está empezando a emitir el agua esta estamos 31 grados tiene por ahora es que tienen que cavar más rápido tienen que hacerlo más rápido porque si no nos demoramos mucho y caen los y caen los meteoritos ahora justo que liberé esto están cayendo chorro cientos mil meteoritos por todos lados antes no pasaba eso pero bueno no importa si es el juego ya lo conocemos acá me acaba de hacer zoom significa que está por venir el meteorito mejor dicho el cohete vamos a esperar hasta que llegue porque el cohete al final encima viene un momento donde estamos se están rompiendo todas las cosas holy moly ahí cae todo vamos a abrirte 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 ahí está ahí llega el cohete no se rompe nada perfecto y listo más energía ves toda esta energía la tenemos acá acumulada y ya tenemos más energía incluso y no lo estamos gastando acá al final hicieron el sí yo calculo que sí no sí lo construyeron perfectamente vamos a poner agricultura foforita prioridad nueve a lo manual para que lo vengan a dejar así esto se pone volver a enfriar una otra vez porque si no estamos acá mal acá está a menos 60 grados no sé cuál es la razón por la cual está acá menos 60 y el otro lado no uy acá hay que romper voy a venir vamos a romper aquí vamos a reconstruir estos tres bloques aquí también deberíamos intentar reconstruir un par de cositas vamos prioridad máxima muchachos todavía no lo quiero hacer prioridad máxima me lo estoy guardando para después pero en cualquier momento reviento eh hay un par de duplicantes que están heridos que les están pegando van a venir o no creo que se están demorando demasiado claro yo no necesito que estén trabajando todo el tiempo acá sí o sí se están demorando demasiado vamos Damián deja de aplaudir ponete a trabajar me cago en todo ahí va ahí va ahí va perfecto uy madre de amor madre 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 ahí va listo ya está no hace falta que construyan esto rompan las dos escaleras que tenemos aquí por favor prioridad máxima con esto también que si no la rompen ahí está perfecto y construimos el tanque de auxilita por aquí listo ese tanque también con prioridad máxima me gustaría a mí aquí no pueden saltar ok pero vamos a romper esto y voy a construir un gantry para que puedan pasar de un lado al otro y el gantry va a ir exactamente en esta zona así los pueden subir por acá y seguir del lado siguiendo digamos y estas escaleras obviamente hay que romperlas rompemos 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 listo Damián reacciona por favor reacciona Damián reacciona Damián reacciona no sé por qué piensa tanto pero bueno ahí está ahora ya podemos construir entonces el tanque miren en dos segundos que le pusimos prioridad máxima le hicieron las cosas como tiene que ser por eso es que son hijos del rigor directamente los duplicantes acá tenemos uno que está encerrado no puede salir hay que alguien tiene que construir un par de escaleras por acá o él él mismo debería agarrar y construirse acá sus propias escaleras para poder salir pero no lo va a hacer Juan José vamos yo sé que sos inteligente Juan por favor voy a poner prioridad máxima le pondría puntitos para que pueda acabar pero la verdad es que no mejor no esperemos hasta que alguien venga a ayudarlo no puede salir de acá porque el gantry le impide el paso para abajo y tampoco no creo que tenga sesos podría acabar escaleras para aquí pero no está teniendo sesos para hacer eso ahora mismo ahí está listo ya se puede vete ok esto lo voy a poner con prioridad máxima para que construyan los sistemas estos de aquí 122 grados perfecto correcto ¿por qué está faltando electricidad acá? ah no está conectado bien ¿acá alguien está viniendo a dejar algo? no, no me gustaría ponerle prioridad máxima para que lo venga a dejar ya ¿cómo anda el volcán este? al final de acabo al final de acabo creo que está funcionando bien tiene 21 ciclos todavía calculo que 21 ciclos nos dará unas 2 toneladas como mucho no creo que más el geyser el volcán de acá ¿cuánto tenemos aquí? bastante eh bueno vamos a intentar hacer entonces el la ruptura vamos a romper por acá y vamos a romper acá para que caiga básicamente todo el agua que posible en este lugar intentar construir aquí en la zona de abajo el la entrada ya que tenemos crudo arriba vamos a intentar aprovechar eso acá me parece a mí que lo mejor sería seguir tirando el crudo me parece ¿no? sí, voy a poner en abre el bottle copy settings así y acá no, acá no están pudiendo llegar creo a construir el los caños estos por eso no lo construyen simplemente y acá tenemos 4 toneladas de cooper bien bien, bien me gusta, me gusta eso acá energía ya no hay ¿no? no bueno, ahora se va ahora se va a rellenar de energía en cuanto despegue esto está haciendo tiempo correcto quiero verlo quiero verlo nada más y listo ahí está detecta el cohete ahí despega tenemos energía otra vez otra vez bien acá seguimos construyendo acá módulos de búsqueda lo a ver tenemos 2 3 4 5 y nave perfecto si lo tengo tengo para construir perfectamente los 5 módulos de búsqueda que quiero vamos a hacer aquí una escalera acá irá el otro que se puede construir tranquilamente de ahí y acá tiene que ir el otro o sea que la escalera más o menos va a ir en esta zona ahí está y después hacemos la última parte porque creo que entran solamente esa cantidad correcto y acá iría más o menos en el country por aquí creo no tan alto pero más o menos a ver no me alcanza che me parece que entra casi justo si si entra casi justo pero bueno por lo menos de que entra entra de que entra entra bueno acá lo que voy a hacer para evitar justamente que los materiales o sea los los meteoritos pasen obviamente va a ser construir bloques búnkeres en esta zona por lo menos yo calculo que hasta acá sería suficiente acá podría intentar construir una pared de bloques búnkeres para evitar también que los meteoritos que caen aquí rompan en esta zona voy a construir directamente acá por ejemplo acá bueno simplemente los duplicantes tienen que seguir destruyendo y construyendo las cosas y acá este no hace falta y este tampoco yo calculo que con eso estamos bien simplemente con eso estamos bien acá ya construyeron todo correcto simplemente vamos a seguir construyendo más módulos más módulos y vamos a mandar de una sola vez de una vez directamente todo bien ahora hay que generar acá hidrógeno y oxígeno vamos a poner un un electrolizer la zona de estos lo vamos a hacer aquí abajo esto obviamente aquí lo ideal sería construir un piso así más o menos y acá obviamente cerrar cerrar y construir un un leaking pum con amalgama de oro con lo que sea vamos a hacer lo que hace no, si amalgama de oro mejor por el momento no quiero gastar materiales así al pedo porque si no más vamos a construir así con amalgama de oro esto lo metemos por acá irá para la parte de abajo y acá rompemos rompemos más o menos hasta acá y acá simplemente vamos a hacer el sistema de oxígeno y hidrógeno el hidrógeno lo mandaremos para que se para que dé energía en algún lugar de aquí y el oxígeno para lo otro acá obviamente vamos a analizarlo prioridad 9 y ya veremos quién viene y quién no viene en cuanto tengamos esto listo simplemente hay que terminar de construir este lugar el agua la vamos a utilizar para el electrolizer hidrógeno oxígeno el oxígeno va a producir lo que viene siendo el el ¿cómo se llama esto? el otro el la oxilita que vamos a meter en este tanque y el hidrógeno va a servir como energía starvation no 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 todavía no vamos a traer ningún duplicante porque creo que no hace falta por el momento quiero tener varios varias cosas hechas acá este cohete que está ultra mega grande en un futuro uy está está por arrancar está por arrancar y encima rompemos acá justo bueno sabemos que esto tira una temperatura bastante grande o sea está tirando a 100 grados así que ojo voy a poner bueno acá está prioriando menos mal así se mantiene pero quiero evitar que la temperatura se vaya para acá porque va a terminar calentando los esta zona pero a ver 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 sebas yo te lo pido solamente encarecidamente te lo pido por favor primero construye los bloques que te dejo aquí están por algo con prioridad 9 no para que me vengas a cavar porque si porque se te canta a veces no querés cavar y a veces me querés construir primero las cosas y otra vez no querés hacerla así no sé no te entiendo que alguien me diga como como son estos duplicantes como piensan por favor bien a ver el agua que tenemos aquí va a caer tranquilamente la parte de abajo y se va a mezclar así que ya está por ese lado tengo que dar por descartado quiero que terminen por lo menos de investigar el geyser este y después seguir seguir haciendo más cositas podrían venir a construir acá también hay varias zonas para construir así que vamos sebas eso eso por suerte este geyser tira muchísima agua así que me viene de 10 espero que no se muera ningún duplicante me está dando starvation pero yo calculo que lo están viniendo a comer yo calculo que sí acá vamos a pedir que vengan a plantar las wisiworld pobre acá tenemos solamente un dreco me di cuenta que ningún dreco está vivo no sé por qué no están vivos creo que estos de acá murieron porque no tenían para comer cosa rara porque deberían haber dejado de todas formas su huevo y no está la verdad es que no está ok vamos a matar estos dos también que no me hacen falta por acá y el oxígeno en cuanto a aquí no hay absolutamente ningún problema lo único que sí aquí creo que tenemos cloro no hidrógeno tenemos el cloro no se anoche fue pero tenemos no dióxido de carbono no hidrógeno el cloro se tomó el palo directamente pero acá esta zona está bastante fresca no sé esto está ideal es que esto está ideal el agua que corre por acá adentro es ideal para todo otra de las cosas que espero es que no sé no sé por qué demoran en venir a construirme estas cosas de aquí están todos en prioridad 9 los constructores no sé qué están haciendo esa clase de gente no sé qué está haciendo ahora mismo bueno faltan acá dos más aunque todavía no tenemos auxilita ni nada así que eso todavía tenemos que intentar hacerlo oro no tenemos así que vamos a fabricar 100 kilos de oro por lo menos o 50 kilos no sé 100 kilos vamos a hacer total el oro no calienta nada what 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 en qué en qué momento pasó esto en qué fucking momento pasó esto se rompieron acá se rompió un bloque o sea se rompió solo porque yo no le pedí yo creo que no haber yo creo que no le pedí a ningún duplicante que venga a romper este bloque me acabo de quedar sin agua para refinar materiales igualmente no es problema es simplemente seguir rompiendo un poquito más y ya está que tenemos mucho por todos lados bien acá tenemos otro geyser este calculo que es un geyser de agua salada por como está colocado no es un geyser es un geyser de cloro y después tenemos esta zona de arriba nada más no sé si habrá un geyser más por acá acá tenemos este último que es de oxígeno contaminado y acá no sé tenemos un par de drecos así que no vamos a tener problema con eso bien a ver me gustaría que por lo menos terminemos esta zona ya está falta que vengan a construir esto prioridad máxima ya fue ya fue muchachos ya fue yo ya les di su tiempo como no no hacen las construcciones no se pueden quejar después de todas estas cosas ¿qué temperatura tenemos? 214 grados bien ¿what? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto está funcionando? si esto es teoría estaba puesto para que no funcione ah no pero está funcionando el generador mi cachis a la mar y esto está desactivado todo bien ok bueno acá hay que reconstruir un par de tuberías esta tubería hay que repararla voy a poner prioridad 9 para que vengan a reconstruir todo esto acá hay otra hoy esta tubería más que se está rompiendo hay vapor porque ah va me cago hay vapor el agua salada que teníamos aquí se terminó se terminó yendo al a otra parte bueno igualmente no va a pasar nada aumentando a 100 grados ojo pero por favor esto disablemos ¿qué temperatura tiene? 115 ¿por qué está así? si ni siquiera tiene la temperatura ideal es como que se está calentando poco a poco parecería ¿no? se está calentando poco a poco y no debería ni siquiera funcionar eso es lo más raro de todo a ver vengan a desablar esto por favor al final quería que se caliente un poco este sistema para que podamos enfriar más mejor esto de este lugar y terminamos se terminó rompiendo ¡ay! no puede ser hay que meter agua agua salada otra vez por acá ¿cómo hacemos esto para que no se me líe tanto? ¿cómo hacemos esto para que no se me líe tanto? ¿cómo hacemos? a ver acaso los cálculos van a ser lo más encima tenemos lechugas por todos lados me cago en la lechuga que no me deja construir tampoco acá también tenemos bastante agua ojo y acá todavía siguen sin siguen sin construirme estas dos tuberías ¿por qué? ¿no tienen ganas o algo? faltan construir esas dos tuberías hace como 18.000 años acá ya van a construir el leaking boom así ya podemos cerrar directamente esta zona qué forma qué forma de obedecer todo cuando uno se los pide de mala manera me encanta eso qué forma de obedecer cuando se los pedimos de mala manera es que yo creo que debería empezar todos los capítulos así directamente haciéndolos haciéndolos trabajar con mano dura acá el agua que tenemos estos 5.6 kilos de vapor ya están ahí directamente no se puede hacer más hay que intentar enfriar este lugar para que ese vapor se transforme obviamente en agua otra vez pero es mucho son muchos kilos así que posiblemente terminen rompiendo las tuberías de vuelta pero bueno hay que arriesgarse voy a acabar justamente en esta parte así podemos entrar por aquí el agua va a salir por acá y va a chorrar por toda esta zona y se va a meter en este lugar no importa es lo que quiero porque así después voy a agarrar construimos acá el sistema de energía y daremos que el agua se meta directamente por este lugar algo tal que así con un puente en esta zona voy a construir esto más o menos así y y y esto por acá correctibility y energía un poquito no hace falta que construyamos un generador super mega bueno con construir esta zona así más o menos ya estaríamos ahora si hay que pedirle obviamente a los duplicantes que vengan a acabar acá además ya vamos a tener más o menos el paso abierto para que puedan hacer las cosas que tienen que hacer bien acá ya he terminado de construir todas las cosas correcto me faltó construir el cable ¿verdad? sí madre mía es que yo también si mis duplicantes son imbéciles yo también soy más imbécil vamos a ver está viendo el cohete hay que controlar aquí que esto funcione correctamente mirá te hemos bugueado el sensor de de vapor viene o no viene y no viene ok es que yo no sé cómo están realmente cómo se está rompiendo este sistema vamos a pedir acá que vengan a destruir este prioridad máxima y a reparar esto también con prioridad máxima se imaginan que pasa esto se los pido así y de repente boom empiezan a caer meteoritos se me termina rompiendo esta zona que es la zona donde más menor temperatura tenemos en el juego lord neoblac dónde estás 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 en el baño estás bien sí no estás sufriendo demasiado que digamos ok tenemos un dos tres cuatro vamos a poner el quinto y después aquí ya el este último que creo que entra ¿no? sí entra perfecto bien entonces tendríamos que construir el gantry por acá ahora la pregunta es ¿a quién voy a meter aquí adentro? si yo saco esto vamos a ponerlo total una vez que lo pongamos lo coloquemos adentro ya no va a salir más rompemos todos los gandries que tenemos aquí y listo ahí va va a estar está ayudando a está ayudando a construir como tiene que ser todo bien es Damián ¿no? ok acá ya construyeron correcto a ver faltan los cables los cables vamos a hacer los de Cooper obviamente porque ese ahora el material que más tenemos y acá falta construir un par de bloques también voy a poner prioridad máxima así 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 y así así el que viene a investigar aquí se queda investigando todo el tiempo que tenga que ser posible no importa si se mea si se caga si pasa algo no importa la única forma en que deje de de investigar es que esté muriéndose porque le está faltando oxígeno nada más listo ya con este tenemos el cohete perfecto el petróleo va a entrar directamente por ahí en cuanto yo se lo pida en realidad porque aquí lo que quiero hacer es construir un reservorio de petróleo y ese reservorio va a estar cerrado por el momento ok acá vamos a construir una válvula que va a estar justamente automatizada conmigo vamos a poner así ya casi o sea este capítulo también me hubiese gustado un montón me hubiese gustado vamos a construir esto en serio en serio estás bobo maxi estás bobo ay no puedo creerlo es que no puedo creer lo que hacen mis duplicantes a veces vamos a bajar no puedo creer lo que hacen a veces me impresionan acá tenemos crudo tenemos 925 es que me impresionan mis duplicantes a veces vamos a construir esto ahí madre 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 me impresionan es que me impresionan a veces tal cual acá vamos a construir una escalera así pueden terminar de construir esta zona creo que con eso es suficiente prioridad máxima prioridad máxima no pueden entrar aquí o algo ah no pueden entrar rompemos acá después ya construir ahí el bloque que tiene que ser dale al final había dicho que iba a ser un capítulo más o menos corto pero bueno lo de siempre no se alarga se tiene que alargar se tiene que alargar obviamente ahí va ahí va ahora si pueden entrar vamos recontruyan todo solamente quiero que recontruyan todo ahí va tiene así que debería poder quedarse ahí analizando todo el tiempo posible ¿starvation quién? ¿pero qué le pasa a este? a cada rato tenés estarvation que no come nada parece que no come nada nuestro amigo todo el tiempo está con estarvation es el único que que agarra starving bueno acá el topo murió este va a morir dentro de poco salvo que le demos regolito que le voy a poner acá para que lo vengan a depositar por lo menos para que dé un huevito después la puede morir tranquilamente ya como dije no me importa si se me hace se caiga si pasa algo con que me termine de construir todo estamos perfectamente felices pues por favor tendría que haber una opción para hacer que los duplicantes que vayan a dejar las cosas también las construyan bien aquí la primera cápsula va a ir entonces me parece que a este planeta ok vamos a ponerlo así estamos como es el primero no me acuerdo con cuánto creo que era con 600 nomás podíamos llegar sin problema pero como tenemos tantos de estas cosas voy a poner 650 yo calculo que con esto ya estamos esto nos va a servir para producir agua para hacer este cohete cuánto voy a demorar estoy intentando hacer las construcciones lo más simples posible lo más la forma más fácil para que los duplicantes después puedan venir y construir sin problemas o sea son construcciones simples muy simples no me no me estoy intentando automatizar algo súper bien ni nada sino algo básico básico y tranquilo ahí vamos acá reconstruyeron todos y correcto acá está bien después simplemente lo reparamos en algún momento ahí se va el cohete correcto arrivederci arrivederci bien esto ya está construido no con qué lo estamos haciendo las señales la señal está hecha con iron y lo demás está hecho con cooper acá con amalgama de oro vaya a saber dónde van a sacar la amalgama de oro yo sé dónde lo pueden sacar pero vaya a saber si van a hacer caso para ir a sacarlo de ahí acá falta que controlen solo un par de bloques los cables lo hice con amalgama de oro o con cooper a no con cooper los hice bueno acá tengo que intentar hacer creo 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 que esto está se está calentando fuerte bien prioridad máxima me cago en todo me voy a tener control acá arriba ojo por qué a mí bueno vamos a ver saben qué pasa que claro si yo cabo esto para que todo el agua se baje directamente claro esto ya va a dejar de tener agua entonces en sí el líquido no absorberá en ningún lugar lo mejor directamente sería construir por acá bloque bloque y aquí terminamos de construir esta cosa rompemos todo lo que más falta aquí que investiguen esto ya está investigado correcto solamente quedan 22 ciclos de actividad ahora sí aquí la puedo cerrar no hay problema ya estaríamos casi todo finiquitado ahí acá el coheto ya está listo ahora solamente me queda construir el refinador de oxirita y hacer el petróleo el petróleo está listo como para que nosotros lo podamos empezar a almacenar ya me tienen hartos ya me tienen harto quiero que le agarre quiero que quiero que se estresen mis duplicantes que tienen un montón de un montón de moral así que no le va a venir mal estresarse un poquito de vez en cuando voy a esperar aquí vamos a intentar voy a intentar hacer que reparen esto dragón estás por morir dragón no mientras no te estés por morir entonces no me importa tu vida puedes agarrar todo el starvation que puedas que quieras qué temperatura tenemos acá una temperatura un poquito difícil acá me parece sí sí acá voy a tener que construir bloques insula y porque si no se van a terminar quemando las cosas aquí vamos a destruir más o menos hasta acá y yo calculo que con esto vamos a romper un poquito más aquí aquí y eso solamente ok damián fuck me ya está balance 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 los estoy viendo ya estoy viendo lo que está pasando se están quedando sin oxígeno todos a ver qué otra cosa bueno aquí está hace media hora también pedí les pedí que lo construyan hace como un montón de tiempo por lo menos así hacen caso un poquito más rápido nada más y acá y ya lo va a leer qué más el generador de turbina ok ya con esto creo que estamos dragon cuánto hambre tenés 750 kilocalorías pero qué pasa en la parte de abajo de los exotrajes no estará funcionando o algo no lo sé es que no están haciendo nada no están construyendo nada es como que van muy lentamente a construir las cosas yo no sé si los materiales también los tendré en cualquier parte debería llevar todos los materiales que tengo todo el cooper iron amalgamador a la parte de arriba pero en cuanto lo lleve todo en la parte de arriba voy a empezar a necesitarlo en la parte de abajo estoy totalmente seguro así que por ese lado tampoco no me quiero no me quiero ir mucho por ese lado por ahí bien alguien que tenga starving no verdad no bien vamos a esto si quiero que lo construyan porque el el geyser este va a terminar eliminando agua para afuera y eso sí que no ahí va que alguien venga a correr acá por favor quien está no no me sale que alguien venga a correr acá un poquito nomás solamente un poquito ahí está correcto esto lo voy a poner para que funcione nani no me jodas lo he construido mal mira acá what por qué bajó pepe guerra está lleno a construir qué cosa calculo que está lleno a construir una de éstas una de estas cosas que están con prioridad alta no ya no valerá listo ya está puedes ir a comer pepe guerra puedes irte a comer 950 kilocalorías todavía tiene todavía tiene estómago para sobrevivir esto le voy a poner prioridad máxima porque si no no van no lo construyen más ok bueno la idea a ver podemos hacer un aquí realmente puedo llegar a hacer un un sistema de de cascada infinita no lo niego se puede llegar a hacer y producir oxígeno y hidrógeno de manera abismal me va a llevar su tiempo porque tendré que construir todos los generadores de hidrógeno y además acá vamos a empezar a calentar el ambiente también aunque ya está calentando obviamente porque tenemos el cohete en este lugar pero bueno estamos bien acá si acá se va acá está próximo a romperse en esta zona y acá ya tenemos casi todo listo bueno vamos a pedir entonces en quien va a entrar por acá no sé ya vamos a ver a quien metemos pero en este capítulo no va a ser va a ser en el próximo porque no me va a dar el tiempo no me va a dar el tiempo para producir el petróleo para producir la auxilita ni nada de eso y lo vamos a hacer obviamente a partir de un electrolyzer que va a estar funcionando por aquí ¿qué tenemos acá? agua limpia ok 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 bueno acá está acá está todo bien ¿cómo estamos con este topo? dejó dos huevitos ya ya va a morir en cualquier momento le voy a dar de comer ahí sube 20.000 kilocalorías de golpe dale almorza almorza que sé que tenés hambre dale dale sin miedo vamos come 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 no hay problema dale métele métele no oh fuck ¿qué te pasa? ¿por qué no quieres comer topito? ahí está 20.000 kilocalorías de una sola Maxi ¿qué te pasa? ¿estás en el baño? correcto ok ok bien ¿acá cómo estamos? ¿ya están funcionando de vuelta bien? ¿todo correcto? sí ahora voy a pedirte aquí que pares para de correr para de correr para de correr voy a poner prioridad 1 no quiero que corra quiero que entre el agua por lo menos que tenemos ahí porque si no el sistema no va se va a saturar ahí va ahí va ahí va bueno por lo menos se enfrió algo bueno acá lo que voy a hacer esto se activó esto debería estar empezando a producir energía pero no funciona porque las turbinas están demasiado calientes entonces lo que le voy a pedir a los duplicantes que vengan a correr acá madre mía el amor hermoso el vapor este me destrozó todo la única que se me ocurre es construir temshives de hielo nada más así lo enfriamos una vez por todas de manera fuerte tenemos hielo así que no hay problema vamos a construir que se lo por acá vamos a ver background rompemos aquí aquí y aquí ahí va buscamos el de hielo lo construimos acá lo construimos acá dale 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 por ese motivo después tengo que poner prioridad máxima ahí va perfecto ok temshive 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 lo construimos acá también con prioridad máxima todo prioridad máxima quiero que lo terminen de construir hoy quiero ver si este el vapor pasa que tenemos mucho vapor y ahora con todos los kilos de agua que entraron y se volvieron a evaporar vamos a seguir tirando más así que directamente de una vamos a tirar 2400 kilos y vemos que pasa qué temperatura tenemos 112 grados ¿de dónde sale tanta temperatura? no sé los transformadores estarán estarán calentando de más el circuito que no sé tampoco es a ver Bryce por favor terminá de construirlo de una vez ahí va ahí va ahí va vamos vamos Pepe Guerra vos también ¿Metman? ¿quién? Bryce ¿no? sí ahí está esto se enfrío correcto tiró una buena temperatura correcto bien voy a poner prioridad máxima para que vengan a correr acá y esto en teoría ya debería empezar a funcionar ahora lo malo va a ser intentar sacar el agua de acá ¿no? a ver si Preping Point quiere venir a hacer esto no llega ¿no? aquí alguien quiere venir a limpiar por favor ya se enfrío más o menos se enfrío más o menos quiero ver la cantidad de líquido que tenemos 418 kilos quiero que limpien un poco solamente y listo ahí cancelamos y listo que el líquido que tenemos acá circule bien ahora simplemente voy a agarrar voy a unir esto con esto esto con esto cancelamos a todo y ahora si ya debería empezar a funcionar esto empieza a emitir entonces la energía correspondiente acá también estamos emitiendo aquí también estamos emitiendo el líquido está ingresando lo malo de todo esto vamos a intentar romper el puente ya ya está ya está ya está por favor ya está ok está bien el cohete no va a pasar nada ¿verdad? no vamos a quedarnos viendo no voy a hacer que ahora justo ahora se le ocurra el cohete caer y destruir todo ok boys yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí nomás un capítulo donde intentamos construir por lo menos el cohete de el petróleo en el gym y llevar básicamente un poco de materiales por aquí por allá abrir un par de puertas reparar varias cositas que por ahí faltan de reparar ¿saben qué? me da ganas de traer al topo meterlo acá adentro creo que se va a morir igualmente pero no vendría mal un topo aquí ¿cuándo viene el cohete? ¿viene o no viene Starvation? ¿viene o no viene el cohete? es que yo no entiendo cómo se rompía el cohete así miren el tiempo que pasa y no viene el cohete ¿cómo hacía para romperse las cuatro puertas? como yo las estoy controlando no se rompen es que estoy seguro que es eso debe haber sido algún bug que hace que la puerta quede semi abierta o algo por el estilo no sé ahora me voy lo dejamos todo abierto ¿verdad? así que debería funcionar correctamente qué temperatura tenemos 71 esto está funcionando sí el líquido está en 67 esto no está funcionando así que voy a intentar limpiar claro acá cayó el vapor que teníamos acá se enfrió ya por demás vamos a dejar aquí lo dejo reparado esto quiero que limpien esto así se pueden se pueden a trabajar los dos listo 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 ya está suficiente así se reduce un poco la temperatura de aquí me cago en todo qué complicado que se puso esa zona bueno a ver no se rompió nada aquí estamos perfectamente aquí ya tenemos la zona lista para empezar a construir acá también ya tenemos todo listo esto tengo que apagarlo obviamente tiene que tener toda energía puesto obviamente acá los cables todavía faltan los cables van a venir directamente de aquí me parece que es la zona mejor voy a poner algo tal que así directamente esto ya el ponerlo nomás me da un poquito de miedo y decir cuánto demoraremos en terminar de construir estos cables lo veremos en el próximo capítulo en fin gente lo dejamos por aquí no más like favorito suscribanse y nos vemos en un próximo capítulo no suelen hacer deporte porque nos hace bien a la salud y esperemos que aquí dé la suficiente energía como para que esta zona se vuelva a templar correctamente está en 68 grados hay que esperar hasta que baje por lo menos hasta los 30 y acá miren cómo tenemos esta cantidad de roca a una temperatura espectacular creo que se fue calentando sola por este bloque aquí que transmite el calor creo que fue solamente eso pero bueno acá ya tenemos a 69 63 ahora para que la roca a esta baje y la roca sedimentar y todo lo que está aquí baje de temperatura va a demorar un poco de tiempo pero bueno son cosas que tienen que pasar y no se puede pedir más en fin lo dejamos por aquí nomás para el próximo capítulo vamos a terminar de hacer el cohete e intentar mandarlo directamente al espacio a ver si podemos traer algo o investigar y por lo menos ya ver el novio cerca ya quiero traer el novio para empezar a hacer construcciones un poquito más más fuertes en fin nada más no se olviden hacer deporte porque no se si viene la salud y ya saben que pueden unirse a discord hacer preguntitas en los comentarios y todo lo demás todo eso lo tienen en la parte de la descripción no se olviden hacer deporte porque no se si viene la salud y nada más bye bye chau